Esteban Conde Así nos estamos preparando Y bueno, obviamente que vamos en busca de los resultados Que siempre son los que determinan las cosas Y si los procesos son positivos o negativos En definitiva, hoy en día en fútbol es en base a resultados Cambio de técnico Se fueron bastantes compañeros Obviamente que vos sigues siendo uno de los referentes del plantel ¿Cómo ves este nuevo plantel de Nacional con bastante gurises? Hay mucha gente que vino nueva Bueno, renovado justamente Bastante renovado Cuando recién llegamos Que justamente no habían llegado todavía muchos compañeros nuevos Que teníamos un vestuario con muchísimos juveniles Fue bastante chocante en el momento Porque nosotros veníamos de un proceso Con varios compañeros de un par de años Entonces fue fuerte la imagen Tratamos de, obviamente, de ayudar a los más chicos Hicieron una buena pretemporada Algunos se van a quedar con nosotros En la primera Otros van a estar ahí muy cerca Y bueno, se sumaron un montón de compañeros Que sin duda le van a aportar mucha calidad al equipo Vergesio, Palito También un montón de jugadores con experiencia han llegado Imagino que para el plantel eso también es muy bueno Y sí, necesario además Nosotros estamos en Nacional Y en Nacional se exigen resultados Venimos con resultados esquivos últimamente en cuanto a títulos Y justamente la renovación creo que apunta un poco a eso Si bien se ha manifestado que se busca un proceso a mediano y a largo plazo Son muy importantes para reafirmar los procesos Los resultados, evidentemente ¿Cómo te encontrás vos con tu lesión que te impidió jugar el clásico pasado? Bueno, es una lesión media rebelde Ahí que en definitiva lo que hace es ir y venir No es que sea constante ni que me impida mucho Pero sí hay que cuidarla Pero voy a llegar bárbaro Bueno, muchas gracias Y te pido solamente un saludo para la Abdon Radio La radio 24 horas de Nacional Bueno, un abrazo grande a todos los escuchas Y obviamente para ustedes en la Abdon Radio Y bueno, vamos los bolsos Vamos arriba, muchas gracias